Pero bueno, ¿vieron que a lo cochón le cortaron la pinga? Sí, sí, es el aumento El aumento de eso, ¿no? Aumento de pichula Aumento de pichula Se lo buscó, dice ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, se puede hacer Pídele el contacto al cirujano La tenía muy corta No sé, la verdad Si supiera eso sería raro, ¿no? Yo la he visto, yo la he visto Y la verdad que la tenía un poquito pequeña Ah, aquí dice Diciembre de 2022, sorprendeme En enero, operado el pene ¡Ah! Herida, no Dice que lo operaron por una herida en el pene No, fue por Por lo del De sentirse solo ¿De qué? Se sentía solo, se sentía solo ¿Y qué pasó? Y pues lo operaron de fimosis ¿Fimosis? ¿Qué es fimosis? ¿No sabes qué es fimosis? No, ¿qué es? El miedo a sentirse solo El miedo a sentirse solo ¿Pero qué tenía que ver con su pene? La fimosis es la operación Donde te cortan el prepucio ¡Ah! Se corta el prepucio Pero muchos dicen que tengo fimosis Miedo a estar solo Ese es el meme Ay, ya te entendí No tiene volumen en el juego No escucho nada No, ma, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese A ver, ¿cuándo has escuchado Que un soldado vaya A la guerra sin su casco? No, no, pero es que Hay algunas personas Que ya les duele Y tienen que hacerlo Le dolía cuando follaba Cuando follaba Le dolía, dice Ajá Qué raro Y no se dio cuenta Pues yo lo tengo Y no me duele No, es que depende de la persona Capaz si tú no satisfaces Lo suficiente Es depende de la persona O sea, ya es por salud Ya eso Ya depende de si te estimularon De chiquito o no Es que el sí les agraba La otra vez me mandó una foto No, la mierda Ya, ya Eso ya Ah, sí También Sí, sí Me imagino Ah, pues es que sí Imagínatelo ahí A lo cochón No me quiero imaginar eso What the fuck Ya no me lo imaginé Muy tarde No, ya nada más digo Imagínense Oye, ya lo hice Ya bueno De que es complicado Pues depende de la persona No es así Sí, no tiene música En el lobby Es verdad Oye, no se me descarga Ah, ya estás creando De hecho, Joseph Es algo así Eh, no escucho el juego, eh O sea, yo sé en el juego Pero no escucho nada En el Chance no tiene música Ahorita me meto yo